Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a hacer diferencias. La diferencia consiste en sustraerle a un objeto otro. Y es una operación que se utiliza muchísimo y es súper importante porque nos va a permitir hacer taladros, vaciados, recortes de piezas, etc. Vamos a empezar sacando dos cubos. Vamos a poner un primer cubo, que lo vamos a llamar... Este es el cubo base. Y a este cubo le vamos a restar un segundo cubo, que lo vamos a llamar cubo resta. Y este cubo lo vamos a desplazar, lo vamos a poner con uno de sus vértices en el centro del otro. Es decir, lo llevamos a la posición 5, 5, 5. Ahí lo tenemos. Bien, pues ahora aplicamos la diferencia. Primero seleccionamos el cubo al que le queremos restar, que va a ser el cubo base. Y manteniendo la tecla control, seleccionamos el cubo que queremos restar. Es muy importante que dado que la resta es una operación no conmutativa, primero tenemos que seleccionar un elemento y a continuación el otro. Si lo hacemos al revés no funcionará. Y ahora nos vamos aquí a este icono y con esto ya nos hace la diferencia, que aquí en FreeCast se llama un corte de dos formas. Le damos y aquí nos aparece la pieza, nuestro cubo al que le hemos restado este segundo cubo. Esta pieza de aquí le vamos a dar un nombre, vamos a llamarla mi pieza. Y como siempre, se nos ha creado una pieza nueva, que es mi pieza. Pero seguimos manteniendo los cubos originales, que están ocultos. Si ocultamos mi pieza, podemos ver los cubos originales. Son estos de aquí, con los que hemos hecho la operación. Pero vamos a ocultarlos y vamos a poner mi pieza. Este cubo mi pieza depende de estos dos. Y esto ya igual que en la unión, lo podemos ver aquí en Tools, Dependency Graph. Podemos ver que mi pieza depende del cubo base y depende del cubo resta. Pues bien, FreeCast es paramétrico, en el sentido de que si nosotros ahora modificamos la posición del cubo resta, se nos modifica automáticamente mi pieza. Vamos a desplazar la otra posición, vamos a llevarla por ejemplo a la 2, 2, 2. Aquí le podemos dar a aplicar o directamente al ok, se nos aplica. Y automáticamente mi pieza se modifica. Como ejercicio, os propongo que hagáis un portalápices. Una pieza que también es un cubo, es un paralelepípedo, pero ya sabéis que yo siempre los llamo por simplicidad, los paralelepípedos los llamo cubos, mal llamados, pero los llamo cubos. Y a este cubo exterior de 50 por 50 por 80 milímetros, le vais a restar otro cubo interior de forma que se tenga un espesor de paredes de 2 milímetros. Y lo mismo para el espesor de aquí abajo, pues que sea de 2 o de 3 milímetros. Como siempre, cuando tengáis hecho los ejercicios, pues enviármelos a través de Google Plus o de Twitter para poderlos ver. Esto es todo desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.